Este COVID nos ha hecho ver que la vida es realmente frágil y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede dar su último respiro. La Biblia lo describe de la siguiente forma en la epístola de Santiago 4.14 donde dice que ciertamente es una neblina refiriéndose a la vida que aparece por un poco de tiempo y luego se va. Este versículo siempre me recuerda a un compañero misionero en España. Hicimos muchas cosas juntos en el Mundial del 82 en España. Estuvimos en las calles predicando a la gente en Valencia, en distintas ciudades. Más de 80 mil personas le compartimos en las calles de distintas ciudades en ese momento. Y este hombre fue a Alaska a ver a su cuñado que estaba inaugurando una iglesia. Y ese domingo él predicó, ciertamente es una neblina, la vida es una neblina. Y el lunes él fallece. Su cuñado le dice, me tienes que ayudar a pintar allí arriba, súbete a la escalera y me pintas. Y estaba pintando, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás, se desnucó. Pero el último sermón que él predicó estaba basado en Santiago 4.14. Esta vida es pasajera. Y como dice Santiago, es como una neblina y en poco tiempo deja de ser. Pablo le indica a los efesios de la siguiente forma. Le dice, mirad pues con diligencia, como andéis, eso de andar es como vivís. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si lo dijo hace dos mil años, imagínese lo que Pablo diría hoy con los días malos que vivimos. Uno de mis autores favoritos que aprecié mucho en España es Pedro Calderón de la Barca. Y él hace la siguiente pregunta, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Él ve la vida como si fuera un sueño y como todo sueño tiene un fin. Y todos tenemos curiosidad de saber qué hay después de la muerte. ¿Qué sucede al que muere? Es verdad que no hay nada, sino que simplemente deja de existir y es como una vela que se apaga y ya no dará más la luz. Se calcula que en el mundo hay cuatro mil doscientos religiones distintas. Y todas ellas tienen una respuesta diferente en cuanto a lo que sucede cuando alguien muere. Algunas de ellas describen el cielo como un sitio de eterno placer sexual. Y que tendremos un buen número de mujeres hermosas, todas ellas, todas ellas chilenas hermosas, para disfrutar con ellas. Aparentemente las mujeres van al cielo con el único propósito de servir a los varones para que cumplan con sus deseos más obscenos. Esa es una religión perversa, una religión inmoral. Solo los perversos y los inmorales se adhieren a esa religión. Otros simplemente no dan esperanza alguna de la vida, de vida más allá, sino que es lo que sucedió. Un eterno dormir y ya está. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza, dice Pablo. En primera de Tesalonicenses 4.13 Nosotros tenemos esperanza, porque Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Y él nos dejó palabras de consuelo y de esperanza, como las que vemos en Juan 14, los versículos 2 y 3, donde dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego agrega, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos da la pauta que uno ha de estar con él. Y eso siempre nos llena de esperanza y nos llena de alegría. Y podemos enfrentar la muerte con esperanza en nuestro corazón. Pero también hay algunos versículos que nos llenan de temor. Nos habla de juicio. Por ejemplo, Mateo 12 dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hebreos 9 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y así hay varios versículos que nos hablan de juicio después de la muerte. Y sabemos que hay dos juicios distintos. El juicio para los creyentes y el juicio ante el gran trono blanco para aquellos que no son creyentes, para los incrédulos. El primero es para recompensa por las obras hechas en vida. Y el otro, el gran trono blanco, es para castigo eterno. Pero también por lo que se hizo en vida. O sea que de una forma u otra, todos nos vamos a presentar ante el juez del universo. Y yo no sé a usted, pero a mí me causa cierto temor tener que presentarme ante el juez. Especialmente cuando es el juez de la creación. Y dar cuenta de mí. Lo acabamos de leer. Cristo dijo que hasta toda palabra ociosa será juzgada. La verdad es que yo siempre tuve dudas con este versículo. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser tan explícito? ¿Toda palabra? ¿No será una hipérbole? ¿No será una forma exagerada de decir algo para poder darnos a entender una lección distinta? ¿Que todo pensamiento será presentado delante del juez? ¿Que todas mis acciones están escritas? ¿Cómo puede ser posible? En unos instantes les voy a mostrar cómo es posible. En Apocalipsis 21 dice que ningún pecado y ningún pecador entrará en el cielo. Habacuc 1.13 nos enseña que Dios no puede mirar el pecado. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que lo que me está enseñando la Biblia es que Dios toma muy en serio el pecado. Mientras que nosotros, pues no, nosotros lo tomamos como algo que no tiene mucha importancia. Ah, sí, es pecado, sí, pero da igual, no te preocupes. Y nos consolamos con palabras como, la gracia de Dios cubre todo. Dios es amor. Y al final del día, cuando lleguemos a su presencia, nos va a perdonar igual, tranquilo. Sigue en lo tuyo. No, yo he oído a personas decir, bueno, es que Dios conoce mi corazón. Otros que me dicen, no he dañado a nadie. Esa tal vez es la más común, la que más veces he oído. También he oído esta. Dios me ha creado así. Esta otra. Mis padres tienen la culpa de que soy como soy. Yo soy ladrón porque mis padres tienen la culpa. Yo soy borracho porque mi papá o mi abuelo. Y cuando uno se le acerca y le dice, no, lo que estás haciendo no es correcto. Te dicen, pero tú no me juzgues. No juzguéis. Uno vino y me dijo, el diablo me hizo pecar. Es culpa del diablo. Pero las excusas revelan la dureza de nuestro corazón y la falta de amor hacia Dios. Y con excusas semejantes intentamos acallar nuestra conciencia y tranquilizar nuestros temores y seguir disfrutando de nuestros pecados. Tememos más ser descubiertos por nuestra esposa que por Dios en nuestro pecado. ¿Conoce tal vez a alguien que razona sus pecados? O tal vez usted lo ha hecho. De todas formas, todos razonamos nuestros pecados. Decimos, no le estoy haciendo daño a nadie. Y he oído a alguien decirme, es que lo amo tanto, pero tanto, tanto, lo amo tanto que tengo que convivir con él. Y es tanto el amor que no puede ser pecado. Y decimos, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y la gracia de Dios cubre nuestro pecado. Y seguimos pecando. Pa, pa, ra, pa. Siga la fiesta. Pensamos que, porque hemos hecho la oración junto con el pastor en la iglesia, todos los pecados que cometemos de ahí en adelante están cubiertos y no es necesario hacer nada más. Pero no es así. No es así. Y yo les digo que no es así porque lo he vivido en carne propia. Y de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana. Como saben, me contagié de COVID. Ella es la culpable. Y terminé en un hospital en Dallas, Texas. Mis pulmones estaban comprometidos y los doctores no tenían mucha esperanza de que, y seguían repitiendo estas frases, de que su edad, a su edad, se pueda recuperar su edad. Era siempre mi edad. Y el sábado 26 de junio fue el peor día de mi estadía en el hospital. Esa mañana el doctor llamó a Sharon para prepararla. Yo me sentía muy mal y a pesar de que pusieron máximo de oxígeno a través de los tubos que me pusieron en la nariz, me costaba respirar. Mis pulmones habían colapsado. Yo me encontraba solo en esa habitación, me tenían aislado. Estaba en silencio. No había nadie, no había ningún ruido. Y del improviso, sin ningún aviso anterior, me encontré en una habitación oscura, con una luz muy débil, anaranjada, que solamente me permitía ver una puerta. Allí estaba una puerta delante de mí. Yo no sentía temor, pero miraba esa puerta y yo podía saber dentro de mí de que si yo abría esa puerta, no iba a volver más. Iba a cruzar ese umbral y me iba. En esa habitación sentía la presencia de otra persona. Estaba aquí a mi derecha, yo podía ver la puerta. Y aquí a mi derecha estaba alguien, no lo podía ver, intenté verlo, no lo podía ver, estaba en la sombra. No sé si era un ángel, no sé si era Cristo, no lo sé. Da igual, de todas maneras da igual. Mira, cuando escuchamos personas que mueren, dicen cosas como había un túnel oscuro y una luz resplandeciente. Y había ángeles que nos acompañaban, que me acompañaban y la familia vino a recogerme y aplausos y abrazos. Pues para mí no hubo ni ángel ni nada, no hubo nada de eso. Ni túnel ni luz resplandeciente, ni cánticos en el cielo, ni mi papá que me recibía, nada, nada, nada. Yo estaba en una habitación oscura, con una puerta cerrada y alguien aquí a mi lado. Lo único que puedo decir es que cuando dicen que toda tu vida pasa ante tus ojos, eso sí es real, eso sí es real. Yo estaba pensando cruzar esa puerta, abrir esa puerta, cuando de repente unas imágenes aparecieron en lo que podría yo describir como un plasma gigante al lado de la puerta. Imágenes muy nítidas, podía ver todo detalle, era en HD, con muy buen sonido. Y pude ver cosas interesantes, pude ver cuando a los 8 o 9 años entré a una tienda a robar, robé un huevo. Mi mamá me había mandado a comprar huevos y pan a la tienda de la hermana Nieves, que estaba a media cuadra de donde vivíamos. Y regresando a casa un huevo cayó y obviamente se rompió. Y yo quería entregarle a mi mamá los huevos que ella me había pedido, así que volví a la tienda. Y cuando la hermana Nieves se descuidó, robé un huevo. Podía ver cómo estaba vestido, podía sentir el calor de Santa Cruz, Bolivia, en pleno verano. Y hasta podía oler los olores típicos de esa tienda. Hacía años, más de 60 años que había sucedido. Yo lo había dejado en el olvido hace mucho tiempo, no me recordaba de eso. Pero ese ser que estaba conmigo en la habitación me preguntó, ¿qué es eso? Y yo quería decirle, bueno, ¿sabes qué? Es una chiquillada. Yo apenas tenía 8, 9 años, no sé. Pero no pude. Y yo sentía esa insistencia, aunque no con palabras, de que yo dijera qué es lo que hice. Y tuve que decir, he robado. O sea que eres ladrón. No, 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 no soy ladrón. Acabas de robar. Yo quise protestar. Pero en la pantalla aparecieron otras ocasiones en las que yo me quedé con algo que no era mío. Me quedé con el vuelto. Me quedé con dinero que no me pertenecía. Me quedé con cosas que nunca devolví. Alguien me prestó, me las quedé. Yo trataba de justificar mis acciones. Me trataba de hallar una palabra que pudiera, de alguna forma, absolverme. Pero no había. Pude ver la vez que le robé el reloj a mi abuelo. Era un reloj de esos de petaca, de esos que se ponen en el bolsillo. Un reloj muy lindo, de cerámica. Y yo se lo quité de su cajón, en su dormitorio. Lo tenía en mi mano y se me cayó y se rompió. Lo recogí, lo volví a poner en su lugar. Días después, mi abuelo me pregunta si yo lo había roto. ¿Quién? Yo no, fue mi hermana. Ella lo hizo. Tenía que 12, 13 años. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ninguna palabra, ninguna acción, por más pequeña que nos parezca a nosotros, se le escapa a Dios. Yo vi cosas que hice en mi juventud que yo no le había dado tanto importancia. Esa vez que tomé una Coca-Cola y corrí, hice perro muerto. Y nadie, nunca pagué esa Coca-Cola. Éramos entre varios. Habíamos jugado un partido. Estábamos sudorosos. Queríamos tomar algo. Nadie tenía dinero. Salimos corriendo. Cosas insignificantes. Uno dice, pero son detalles. Ítalo, por Dios. Pastor. Pero toda palabra, toda acción, todo pensamiento está reflejado. Y una imagen, tras otra, se proyectó en esa gran pantalla. Eso, y yo tenía que ir diciendo, ¿qué era? ¿Qué es eso? Bueno, eso es mentira. Y eso es engaño. Y eso, enojo, rabia, ira, odio, garabato, lujuria, codicia. Y venían esas imágenes y se podía ver con tanta claridad. Y yo decía, pero ¿de dónde? Pero ¿cómo? Si nadie me vio, ¿cómo es posible? Y una y otra vez aparecía en estas imágenes. Y ese ser me pidió que yo aclarara lo que sucedía. Y yo me quería defender. Quería hallar una excusa. Quería ponerle un nombre bonito. Pero sentía que no podía, no podía hacerlo. Y comencé a sentir un gran dolor, no en mi cuerpo, sino que en mi espíritu. Y yo clamaba, mi espíritu clamaba, bueno, apaguemos esa pantalla. No más proyecciones. Me muestra momentos de ira, momentos de violencia. Podía oír mis propias palabras cuando insulté a un árbitro cuando cobró algo en contra de Osana. Pero ¿quién te crees tú, tal por cual? Cuando insulté a un lineman en un partido contra Santiago Morning en el Estadio Santa Laura. Y quedó tan claro, tan bien puesto. Y fue como si la única voz que se escuchara en ese estadio fuera la mía. O cuando insulté a una mujer que casi me choca en la carretera. ¿De dónde? ¿Cuál? ¿Mujeres? ¿Tiene que ser una mujer? No. Y yo estaba solo en el auto. Pero estaba grabado. Y me preguntó qué era eso. Y quería decir, eso no es serio. O sea, todo el estadio insultó a ese pobre árbitro. No fui el único. Son palabras que lleva el viento después de todo. Pero no pude. No lo pude hacer. Y eso de que toda palabra queda registrada, como ya hemos leído en Mateo 12. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Increíble. Por eso les digo, en un principio yo pensaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo van a grabar todas las palabras de cada uno de nosotros? Pues lo hacen. ¿Ha deseado usted alguna vez que alguien muera? ¿O soy el único en esta sala? ¿O soy el único que dijo, ojalá se muera ese viejo podrido? No hace más que es una molestia. Me está arruinando la vida. ¿Por qué no se muere de una vez? O le hemos dicho, Señor, o te lo llevas o te lo mando, como quieres. Da igual. Allí estaba. Y yo decía, no, no, es que no era el deseo de mi corazón que se muriera. Yo no quería que se muriera. Pero en ese momento de ira, ese era mi deseo, muérete de una vez. Yo lo he dicho, y de hecho lo deseaba de todo corazón en un par de ocasiones. Ojalá se muera ese hombre. Yo recuerdo las palabras de mi papá cuando alguien nos engañó y se llevó un dinero que era de los ahorros de mi padre. Cuando él dijo, ojalá se muera ese hombre. Y esas palabras estaban grabadas y yo las podía oír y ver en las pantallas. Podía oír mi voz maldecir. Podía oír cuando dije que se muera. Intentaba dar una explicación. Mira, déjame explicarte. Fue un momento, un arrebato. Fue algo que dije, pero no lo quería decir. Lo dije, pero no... Y trataba de decirlo. Pero no se podía. Y me vino en mente Mateo 5.22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo pone ira, enojo, al mismo nivel que asesinato. ¿Por qué? Porque se origina aquí, en el corazón de la persona. Y la palabra necio y fatuo, en el idioma original, se usaba cuando alguien deseaba la muerte a otro. Y nosotros tomamos esto como algo liviano. Muérete, ya, déjale. Molestar tanto. Pero Dios sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos han hecho promesas que nunca han cumplido? ¿O soy el único en esta sala? Oye mi voz a hacer promesas que nunca cumplí. No te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo. Yo vivo a personas en las iglesias, es decir, si Dios sana a mi hija, prometo diezmar para siempre, todo el resto de mi vida. Al tercer mes la promesa se olvidó, el diezmo se olvidó, el milagro se olvidó. Y seguimos, viva la pepa. Y seguimos nuestra vida. ¿Ha hecho alguna promesa delante de Dios? ¿Y no la ha cumplido? Tal vez usted se ha olvidado, pero Dios nos lo olvida. Y ahí estaba. Y comenzó a mostrarme mis acciones, mis palabras, mis pensamientos. Todo lo que dije, todo lo que hice, que no había sido confesado ante Dios antes, estaba allí en esa pantalla. Y yo decía, pero ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan estúpido? Pero ¿qué estaba yo pensando cuando hice tal cosa? ¿De dónde? ¿Cómo? Y rogaba que no me muestre más, le decía, no me muestre más, apaguemos, no me muestre más. Todas aquellas veces que he cometido pecado y no lo he confesado delante de Dios, se proyectaron ante mis ojos. Todo pensamiento indebido, toda vez que miré a una persona en forma indebida, toda maquinación en contra de otro. Y yo quería gritar, quería gritar, mi cuerpo no respondía, mi espíritu. Yo quería salir de esa habitación, déjenme salir, pero no podía moverme. Y las imágenes de mi vida continuaron una tras otra, una tras otra, en esa pantalla. Y me vi a mí mismo, sucio, hediondo, horrible. Estaba postrado en el suelo, en esa habitación, y mi espíritu gritaba, ten misericordia, ten misericordia de mí. Mi espíritu gritaba, mi cuerpo no podía, no podía yo sacar palabras, pero mi espíritu gritaba, ten misericordia. Perdóname, 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 ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? ¿Cómo pude haber dicho esas palabras? ¿Cómo pude pensar tal cosa? ¿Cómo pude odiar a esa persona? ¿Cómo lo pude hacer? Y me veía tan malo, tan, tan terrible. Y pensaba, ¿con qué cara predico? Y pensaba, ¿por qué Dios no me quitó la vida hace 30 años? Y pensaba, ¿cómo es posible que Dios me use? ¿Cómo es posible que Él me llame al ministerio? Si yo soy tan hediondo, tan horrible, qué persona más horrible. Me vi tan vil, tan sucio, tan pecador, que me causaba un enorme, un enorme dolor en mi espíritu. Y todo lo que podía hacer era pedir, perdón, perdóname, por favor, perdóname, ten misericordia. Perdóname, 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 Señor. Y lo decía con un dolor íntimo en el espíritu. No es un dolor físico, ojalá hubiera sido un dolor físico. Era un dolor íntimo en el espíritu, un dolor que no puedo describir. Los doctores me preguntaban, de una escala de uno al diez, ¿cuánto dolor tienes? y yo le decía tres, cinco, lo que fuere pero si usted me preguntara ese dolor yo tendría que decir de una escala de uno al diez, mil que es un dolor tan intenso, tan horrible sentía un dolor que nunca antes había sentido nunca había oído a mi espíritu gemir y gritar era tan intenso y yo pensé, no hay un dolor más intenso que este pero si lo hay y esto tiene que ver conmigo, no se aplica a ustedes pero apareció en la pantalla las veces que yo intenté hacer negocio las veces que yo intenté generar dinero fuera paralelo para la familia para la iglesia para el Osana y entré en distintos negocios con distintas personas ninguno de esos negocios prosperó nunca hice dinero, siempre perdí dinero y ese ser me preguntaba ¿y eso qué es? yo quería explicar es que mis hijos iban a la universidad yo quería ayudarles con sus estudios es que la iglesia necesitaba es que lo sana yo quería explicar todo eso pero de repente yo me di cuenta lo que era y ese dolor dentro de mi espíritu se acrecentó y era un dolor causado por mi falta de fe en el Señor yo no creía que Dios podía suplir las necesidades yo había ofendido a mi Cristo con mi falta de fe en Él en su capacidad para cubrir los gastos de la iglesia de la casa lo había herido yo podía sentir el dolor que le causaba a Cristo a Dios hubo un momento de silencio intenso ese silencio que solo se siente cuando usted ha herido a un ser amado yo podía sentir el dolor de Dios no confías en mí luego me mostró las veces que me distraje que en vez de hacer lo que debía hacer me dejaba llevar y me distraía las personas que había admitido en mi vida que no eran de bendición sino de distracción una y otra imagen aparecía en esa pantalla y todo lo que podía hacer era rogar perdón, perdón, perdón perdón, perdóname misericordia, misericordia imploraba, lo imploraba con dolor lo imploraba la verdad es que no sé cuánto tiempo estuve así tal vez fueron unos segundos tal vez horas, no lo sé pero llegó el momento en que en que sentí que Él perdonaba había confesado todas esas faltas todos esos pecados y sentí que Él me perdonaba y me limpiaba y jamás me sentí tan limpio como en ese momento y cuando finalmente me pude levantar yo fui hacia esa puerta quería abrirla quería pasar al otro lado quería cruzar ese umbral y en la pantalla aparecieron diferentes cosas que yo no había terminado tanto aquí en Chile como en España como en Italia cosas que empezamos pero no lo habíamos terminado aún cosas en la familia que no están todavía finiquitadas y tuve la opción de abrir la puerta o de no abrirla y cuando decidí no abrirla sentí una serie de instrucciones que ese ser me dio de lo que debo hacer cuáles son mis prioridades y a personas que tengo que hablar en privado y que les tengo que decir y tengo un mensaje para esas personas decir que esa experiencia cambió mi vida es simplemente algo no lo puedo describir con las palabras correctas y que ha cambiado mis prioridades porque sé que el tiempo que tengo en esta tierra es muy corto no tengo mucho tiempo y que tengo mucho que hacer y que ya no me puedo distraer como antes no puedo dejarme llevar como antes porque hay cosas puntuales que tengo que hacer y luego irme alguien dijo que yo había muerto eso no sé si es verdad varias enfermeras entraron en mi habitación mi corazón estaba latiendo a menos de 26 veces por minuto y temían que yo estaba muriendo y estaban llamando código azul por los altoparlantes del hospital y entraron apresuradas entraron yo no sé si morí no lo sé la verdad no puedo decir morí he muerto no, no lo sé lo que sí sé es que estuve es que tuve un encuentro con el más allá un encuentro que me enseñó muchas cosas un encuentro que Dios me dio la oportunidad de aclarar mi espíritu y yo aprendí muchas cosas aprendí que el pecado no confesado no puede entrar en el cielo en la iglesia hacemos lo que nosotros llamamos la oración del pecador que es cuando el pastor dice repitan conmigo padre sé que he pecado pero esa es una oración genérica todos los que seguimos a Cristo en algún momento hemos hecho esa oración hemos repetido esas palabras y esa oración nos da el privilegio de poder ser sus hijos pero Dios espera de nosotros que confesemos nuestros pecados en forma específica Él quiere que reconozcamos lo que hemos hecho que es pecado y que lo confesemos primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el salmo 32 confesaré mis translicciones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado en el antiguo testamento en el pentateuco levítico 5 cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó proverbios 28 el que encubre sus transgresiones no prosperará mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia el pecado para ser perdonado debe ser confesado y abandonado cuando confesamos nuestros pecados nuestros pecados son perdonados y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad bueno se los voy a decir en un lenguaje actual que todos podemos entender Dios no permite que algún pecado entre en el cielo porque ya hubo una pandemia en el cielo causada por el pecado el paciente cero era Lúcifer y un tercio de los ángeles del cielo dio positivo y tuvieron que ser puestos en una cuarentena interna entendemos entonces para poder entrar al cielo usted tiene que vacunarse la vacuna es obligatoria pero se vacuna con la sangre de Cristo pero además tiene que tomar un examen PCR pecado confesado revocado entonces cuando ah pecado confesado revocado y es por eso que debemos confesar nuestros pecados ante Dios porque pecado confesado es revocado el que no confiesa su pecado no puede entrar en el cielo porque contamina todo lo que toca el que no confiesa su pecado es condenado a cuarentena eterna entonces Dios requiere de nosotros que reconozcamos que esa acción esa palabra ese pensamiento lo que hemos hecho lo que estamos haciendo es pecado y necesitamos confesarlo y abandonarlo como dice proverbios también aprendí de mi experiencia que tenemos la tendencia de hacer confesiones selectivas o sea seleccionamos los pecados que nos agradan y los justificamos en vez de confesarlos por eso hay aquellos que dicen ser creyentes pero viven una vida de pecado siguen viviendo en inmoralidad oh si gloria a Dios aleluya soy fiel en el diezmo amén amén gloria 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 pero viven en inmoralidad siguen conviviendo siguen en mentiras y engaño siguen robando siguen viviendo en fornicación oh pero yo oro todas las noches antes de acostarme pero no confesamos saben que están en pecado pero siguen adelante como si nada ha sucedido esto es normal todos lo hacen pastor por favor no sea tan antiguo usted es muy canuto pastor no Dios requiere que reconozcamos el pecado y que lo confesemos y lo dejemos alguien me dijo sé que ser lesbiana es pecado pero yo nací así pastor que quiere que le diga y yo le dije es por eso que Cristo dice que es necesario que uno vuelva a nacer hay pecados que confesamos pero hay otros que no lo hacemos porque son nuestros favoritos si usted es adicto a la pornografía es adulterio si usted está casado y es fornicación si no lo está es muy probable que usted no ha confesado este pecado y que le va a costar confesarlo y dejarlo porque es una adicción y le gusta y se justifica diciendo que no hace daño a nadie y usted me dice pero pastor otra vez exagerando ¿cómo puede usted decir que eso es pecado? ¿de dónde saca eso? bueno Mateo 5 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón lo hace igual es igual es igual que adulterio es igual que adulterio lo que pasa es que en la entrevista Dios usa nombres que están en la Biblia cuando pregunta por el pecado no confesado y no los nombres inocuos e insignificantes que nosotros le damos al pecado no no es no es no es adulterio es una aventura es una cana al aire es una no ya ya va ya lo va a dejar no no se preocupe no pasa nada pero Dios no lo ve de esa forma y le pone el nombre preciso y no se olvida de ninguno de nuestros pecados usted que está conviviendo allá todas todas las razones y las excusas del mundo las he oído todas es que estamos esperando para comprarnos una casa es que no tenemos no se que es que todavía no se cuanto y que todavía no y que y además lo amo tanto pero tanto pastor si usted supiera cuanto lo amo usted que persiste en una vida de pecado déjela deje esa vida ahora no espere a navidad ponga ese pecado delante de Dios y déjelo allí no lo vuelva a tocar no persiste en su pecado porque sabe lo que pasa llega el momento en el que usted ya no tendrá la oportunidad para repetirse y de eso quiero hablar el próximo domingo de ese momento en que ya una persona no puede arrepentirse de sus pecados hay pecados que confesamos y hay aquellos que cobijamos en nuestro corazón y simplemente queremos seguir quiero seguir con mis pecados los pecados que yo había confesado particularmente no aparecieron en la pantalla pero los que por alguna razón no los había confesado aparecieron todos ellos centenares tal vez miles de ellos fue una experiencia que no quiero volver a tener jamás he salido de esa entrevista consciente de mi vida y de inmediato cosas que yo tenía como normal en mi vida los tuve que borrar había una aplicación tiktok tal vez usted tiene esa aplicación en su en su iphone cuando aquí se me molestó me molestó en el espíritu lo tuve que borrar uno sale de allí con una un sentido de santidad con un sentido de lo que de lo que honra a Dios y de lo que causa dolor a Dios y uno comienza a vivir en un nivel diferente de vida y usted tal vez me dice sabe que pastor usted tuvo esa experiencia y eso es algo y yo lo aplaudo es algo que usted tuvo pero no es necesariamente lo que yo voy a tener bueno en su libro para que estoy en la tierra Rick Warren dice lo siguiente llegará el día en que estarás ante Dios y él hará un inventario de tu vida un examen final antes de que entres en la eternidad a mí se me permitió volver a mí se me dio la oportunidad de poder decir señor perdóname yo tuve la oportunidad de poder pedir perdón por todo lo que no había confesado yo la verdad no sé si usted tendrá esa oportunidad no sé si la entrevista es para todos o es para algunos o más pero yo sí sé que usted se va a presentar delante de Dios y toda palabra y toda acción y todo lo que no ha confesado delante de Dios ha de aparecer no sé qué le dice el Espíritu Santo en este momento no sé lo que le está hablando pero sea lo que fuere que el Espíritu Santo le esté diciendo no haga oídos sordos a lo que le dice tal vez usted tiene que tomar un tiempo en esta mañana y comenzar a decirle señor perdóname por estas palabras por esta acción por esta otra cosa por esta otra cosa y fuere lo que fuere no pierda el tiempo sino que delante de Dios comience este proceso y dígale señor confieso mi vida mi vida y